Entonces le van a ir a hacer la girometría y hay algunas indicaciones que está en la guía, el técnico, más y todo, si le va a ir a hacer la girometría, les va a avisar. Por ejemplo, antes del examen, no hacer ejercicio, no utilizar ropa muy ajustada. ¿Cuánto tiempo, más o menos, previo no tiene que haber hecho deporte, ni estabas con los niños? ¿Tiene que haber hecho ejercicio? Sí, para fumar, unas dos, tres horas antes no tiene que haber hecho ejercicio, unas cuatro horas. Si, por ejemplo, es en el cuarto piso, no hay ascensor, ya tiene que subir los cuatro piso, va a llegar a secar, ¿cierto? Tiene que quedar ahí sentadito, porque si no, todas esas cosas interciben ya en el examen. Luego, tienen que hacer una inspiración con este aparecito, ¿ya? De forma rápida. Empiezan en el primer segundo, bueno. Inspiran y luego botan con este aparecito aquí, rapidito, en el primer segundo, ¿no? En el primer segundo, toda el aire que se pueda. Inspiran, se botan todo. Forzados, forzados. Después se quedan ahí, 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 para botar todo el aire que se pueda. Y este se va a repetir en el tres de las primeras. Tienen que estar sentada, una silla para el otro. Un caballero. Un caballero. Un caballero, un caballero. Un caballero, un caballero. Sin las piernas y los caballeros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué para YouTube? Está en YouTube, ¿no? Este de acá es un caballero. Un caballero nuevo. ¿Qué va a estar ahí? Muy bien, muy bien. Porque hay varios tipos de pirómetros que han visto en la guía y todo. Me imagino que han leído, ¿no es cierto? Así es. Desde los más antiguos, más viejos, hasta el más nuevo, que es este de acá, que es digital. Que ustedes saben, a veces han leído la guía. La espirometría depende de la edad y del peso del paciente, ¿ya? Y si es hombre o mujer. Por eso, todos esos datos se anotan en el espirómetro, que es este de acá, que es digital. Porque de acuerdo a eso, lo que vamos a evaluar. ¿No? Inspiro. ¿Las fueras? Inspira todo lo que pueda. ¿Dentro de la máquina? Dentro, pero por fuera. Vamos, Mena. Vamos, Mena. La guía, la guía, doctora. La guía. La guía. La guía. A mí punto menos atrás. Y después van a decir, interpretar los resultados. Y hay alguien que no sepa. Desde el examen, va a haber varias espirometrías que le vamos a dar y que hay que saber interpretar. Pero vamos a ver cuál es la guía tan fácil. ¿Cuál es la guía tan fácil? 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 Y a ver, hay. Todo hay. Y luego sacó. No, quédate ahí. Y luego lo vuelven a inspirar. Porque es varias veces. Ah, pero... Inspira. Pero Cristel hizo muy buena observación. Dijo que la guía tan severa, la pichada con la capacidad vital estaba distribuida. ¿Te acuerdas? Sí, es. ¿Una más frase? Date y te griste. Bravo. ¿Un punto más frase? Se dedica al 100% al estudio Cristel. ¡Azú! ¡Azú! ¿Caleb? 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 Yo lo dije. ¿Qué lo dijo? ¿Qué yo te dije? No puedo hacer amigos una vez, no hay gente. ¡Vuelta! 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 Entonces, para ser biónofilo de pox, ¿se necesita espirometría de todas maneras? y para dar tratamiento al asma se necesita espirometría de todas maneras para dar tratamiento a un paciente asmático es clínico es clínico no se necesita obligado a espirometría obviamente que si es severa lo puedes ver no, todavía estamos grabando la peletita es una ochoporosis necesitas de todas maneras de espirometría para dar tratamiento no, si viene con la fractura de columna con el hueso con radiolucido en la placa supuestamente entra de acá supuestamente entra de acá y eso puede ser el hueso pero si no, no hay un desalzamiento 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 estas pruebas son de ayuda de diagnóstico no es que necesiten de todas maneras de espirometría de su consultorio no, no te ayuda lo importante son los conceptos que ustedes sepan vamos a dar las flechitas y por qué vas por ahí eso es lo que se dice ¿qué se siente Jimena? yo no puedo retirar voy a hacer el libro voy a hacer el libro el libro que se ve que lo debe tener todos Dios mío ya yo no estoy se lo he mandado se lo he mandado en un pitch a Cristel a Fandro a mí no a Ley ¿te he mandado? a David para que le resuva para que le resuva para que le resuva esto es la gráfica dime pero no es un tiempo nada esto es lo normal ¿verdad? ya B1 y esta es la capacidad vital que es cosa ok listo ahí estamos pero una persona que es que que tiene la prescripción el problema es que es la inspiración por eso que a paso estaría en tema claro lo aprendieron ¿verdad? claro no han sido las clases lo que yo quiero comentar va a quedar marcado igual bajaría siempre baja un poquito porque ajá pero porque se dice que está normal usted según su gráfica es normal pero baja muy poco baja pero ligeramente no significativo es muy diferente el restructivo que baja más como que insignificante en cambio en cambio el restructivo como el problema es la inspiración perdón el pendiente no cambia este sería en el restructivo ¿no? ese es el restructivo el restructivo es así el restructivo la misma pendiente sobre que hasta ahora acá no más chiquito este volumen más chiquito claro 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 porque el problema es en la inspiración no decían esto es un un flujo expiratorio la pendiente se mantiene en ese campo pero el problema es chiquito entonces digamos a medida que el restructivo leve y el restructivo severo se va bajando ¿lo vas a evitar el baja? ¿qué es lo restructivo algo más? ya otras consultas a ver ya te veo chiquita ay qué me quiere decir lo dota que lo voy a decir yo tomé mi leche no sé qué más ya la culpa no sé no sé no sé no sé no sé o mucho más chiquita la capacidad la capacidad de pulmonar total pero la capacidad de pulmonar se suma todos los valores los cuatro volúmenes ya a eso me voy pero si una persona obstructiva ¿por qué estaría normal? si en la obstrucción no tiene nada que ver con el volumen ¿por qué? la obstrucción es que se rompen las vidas del ácido del vampiro respiratorio pero no está nada fibrosado el volumen tiene que ver con la fibrosis el volumen está todos los volumen también está pero ¿por qué? es un problema en la expiración ¿verdad? la obstrucción pero por ejemplo el volumen de la subrespiratoria no estaría decidido también el obstrucción el volumen y el atracamiento de aire el volumen negro tanto lo que sube es el residual pero los demás bajan y al final no sube la misma pero pregúnteme pues y ahora para todos la pregunta Samir está preguntando ¿por qué en lo obstructivo no cae la capacidad vital? pregunta ¿por qué en lo obstructivo no cae la capacidad vital? no tiene que caer porque la capacidad vital cae como afibrosado y el obstructivo no está afibrosado no está afibrosado ¿Por qué la capacidad vital aquí está normal y aquí disminuye en el obstructivo? En el obstructivo severo la capacidad vital disminuye. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta? Pregunta directa, respuesta directa. No, hay una respuesta ahí. ¿Por qué en el obstructivo severo la capacidad vital disminuye? Esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta directa? Porque aumenta el residual. Y el residual es pink y la capacidad vital van juntitos. Obvio. El residual aumenta. Claro, por eso trae la capacidad vital. Aumenta más el residual. ¿Qué es la capacidad vital en la CPT menos? El volumen residual. Esa es la capacidad. Ah, claro, si aumenta el residual disminuye la capacidad vital. Todo tiene sentido. A ver, a ver, espere, 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 espere. No me toca. Hoy día toca la meteorología. A las 5 y media de la tarde. Pero vendríamos eso ayer. ¿Vente ayer? No te ayer. Yo siento, ¿no? Con todos los volúmenes, capacidades extra. ¿Oye? Ah, eso voy. ¿Por qué en la obstructiva no se mantiene normal? Samira pregunta, ¿por qué en la obstructiva la capacidad pulmonar total no se modifica? Porque se le va. ¿O es notar? Porque la cumplea sube. La cumplea sube. No tiene ningún problema inspiratorio. No tiene por qué. La capacidad pulmonar total deriva. Depende de tus valores. Depende de la fibrosis. ¿Qué tan afibrosa está el pulmón? Por eso cae en el epit y sube en el obstructivo el emisema. Vamos a ver. Pero la capacidad pulmonar total no deriva. O sea, no depende de todos los volúmenes. Claro. Si los volúmenes fluye, vamos a tener el mismo. Tienen que basarte en la fichopatología. El epoccio de ruptura de fibras elástica. Y el pulmón se vuelve, ¿qué cosa? Un chica. Se expande, pero no recosee. El restrictivo es... Fibroso. Se quede, no lo permite. Entonces no puede alabarse como un chico. Así es simple. Eso tiene cierto pensamiento. De prueba, de prueba. Un obstructivo puede transformarse en un restrictivo de la vista. No entendí, pero gracias. Y ahí sería mixto. Digamos que si una persona tiene por el tiempo, si no se trata, podría darle una fibrosis. Muy bien, hasta que se arregle el aparato. Hay más preguntas, dudas. ¿Otra pregunta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alisha, ¿cómo estás atrapando por esto? ¿Qué pasó? Teórico. Lo pegui. Ya chicos, miren bien El cuadro va bien de sí o sí Pero es memoria no es el cuadro ¿Eso qué es? ¿Eso es capacidad vital, cierto? No, yo lo he metido en tiras Volumen cordial Volumen cordial Volumen cordial ¿Cuánto vale eso? 500 mililitros Ya, pero para ser más exactos 7 por kilo ¿Eso de acá qué es? 7 por kilo El volumen de reservas es Expiratoria, ¿no? ¿Cuánto vale eso? 1100 El volumen de reservas es inspiratoria ¿Eso cuánto vale? 3000 Sí, el volumen de reservas es 3100 O sea, 3100 ya Luego seguimos Acá hay un volumen que no se puede medir ¿Cómo se llama? El volumen de reservas es como 1200, 1100 Vamos a sumar, ¿ya? 3000, 4000, 200, 5000, 500, ¿cierto? Más 500 6000, 6000 O sea, digamos que de... Pero sin esto O sea, si nosotros quitamos esto Nos quedaría 4800, creo, ¿no? Entonces, mirá Estos volúmenes que ven acá, chicos Son volúmenes que podemos mover, ¿cierto? Ah, entonces Son volúmenes que podemos mover Entonces, si los podemos mover Los podemos medir, ¿cierto? Esos volúmenes son los que medimos ahí Ya, entonces Listo ¿Todo esto qué se llama? Capacidad Vital Esa capacidad vital funcional también Aún lo dice forzado Ah, fue lo mismo No copiamos Ay, Dios mío, ya ¿Por qué está todo? Ya, ya, ya Se lo que Ya, ya Hasta Listo Creo que hay que estaría No tomen el residual ¿Por qué? Porque el residual Ajá, bien Ya, ajá Solo porque la tecnología Pues medimos ¿Ya? Entonces, la espirometría Vamos a medir esto Que podemos mover ¿Listo? Y hemos calculado Que es más o menos ¿Cuánto? ¿5? Ya, sí Vamos a cambiar Pero esa cantidad Varía Varía En cada persona ¿Ya? Entonces El aparato El espirómetro Te saca Este valor Haciendo un algoritmo En base a tu talla Tu sexo Tu edad ¿Ya? Entonces te arroja Un valor predicho O sea Digamos Para una pequeña Que es de 1,40 O pesas 40 kilos No sé Te puede arrojar 4 litros Este Y medio ¿Ya? Entonces Esos 4 litros y medio Lo va a dividir Pues la máquina ¿Y cuánto debe medir Cada uno? Aproximadamente Entonces Para hacer eso La máquina Te bota Un Este Un valor predicho ¿Ya? ¿Estás listo? Ya tienen esto claro A ese valor predicho Que tienes 5,000 por ejemplo 5,000 por ejemplo Es el valor predicho Para alguien Por el peso Hay algo que sea Y entonces ahora Le hacen soplar fuerte Y en el primer segundo Y en el primer segundo Solamente bota ¿Cuánto? Bota 3,000 3,000 Este es el peso Y este es el capacidad Dividan Dividan Pero eso es dividido Al revés Dividan ¿Cuánto salen? 3,000 Entre 5,000 3,000 ¿Cuánto salen? ¿Cuánto salen? ¿Cuánto salen? Esto sería Al revés Claro Al revés 0,6 ¿Es el Bep? 3,000 Sale 0,6 O igual a 60% Porque si tú Lo divides esto Acá abajo Te va a salir Más de 1 No puede salir Más de 100% Entonces si Dividan Regresan Sale 60% ¿Qué patrón es? Es menos Obstructivo Ah, claro Si es menos Primero es Obstructivo ¿Y por qué Se divide Dividan Porque es Porque así es El tijero Mira, mira Tú dirías Mira, mira Es 5,000 Es el volumen Pero dicen Que en el primer Segundo Tienes que votar Más del 70% Si tú votas Más del 70% Dime, ¿dónde está Ese otro aire Que no está saliendo? Se está tapando Entonces ¿Qué patrón tiene? ¿Tiene sentido? Sí Espere, espere Esto es De lo que Inspiró Forzadamente Son volúmenes Que podemos movilizar En el restrictivo Ah, ya En el restrictivo Listo Listo Ya Hemos calculado Para tu peso Talla Lo que sea Tienes 5,000 Ya Ya has votado Esto Ya Digamos Ya Esto lo cambiamos Has votado 4,000 4,000 No es restrictivo Te va a salir Más de más De 70% ¿Ya? Eso es bueno Listo Te va a salir Más de 70% No es restrictivo ¿Pero cómo sabemos Que es restrictivo? Porque Hemos predecido Que tiene 5,000 De volúmenes ¿Ya sale en la máquina? Es un algoritmo ¿Cómo te pide que Tae Tu seco Tu seco Tu seco Tu seco Ya Entonces ¿Cómo sabemos Que es restrictivo? Porque si Hemos previsto Que Tus volúmenes Son 5,000 Pero en la final La máquina Te saca Sumando todos Tus volúmenes Te saca 3,500 De capacidad Vital Funcional ¿Cuánto es Lo que te he dicho? Entonces ¿No estás? Es restrictivo Claro Entonces ¿Qué cosa es? ¡Restrictivo! Está este restrictivo Que es solamente 3,500 Y en su primer segundo Solamente bota 1,000 Digamos Está bien No, está muy bajo ¿Qué? 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 Porcentualmente Está bien Pero en cantidad Está muy bajo Exacto Entonces Está muy bajo Tiene menos de qué? Menos de 50 Menos de 50 Incluso Claro Entonces ¿Qué cosa es? Mixto Mixto No, no es restrictivo No, no es restrictivo No, no es restrictivo No, no es restrictivo No es restrictivo Como absent Es decir, no ¿Qué es lo que hay al chico? Es." Es que nos no quedamos En conectando Ese cuadrito, mire Sí, esto me lo voy a pensar Estos cuadritos tienen que... Por eso la tarea Les he hecho Vean el arboríto ¡Es perra! Por eso sucede En la tarea Vamos a leer dos pruebas de espirométricas. El aparato no funciona, pero aquí tenemos las pruebas de la última práctica. Yo los voy a preguntar, ustedes me van a contar el diagnóstico. De acuerdo al algoritmo que el doctor Isai les ha mandado en el Classroom. Primera pregunta. Número uno. Acá tenemos un paciente varón de cuántos años? 54. 28 años. 1,60 metros, pesa 64 kilos, más o menos bien su peso. Sexo no me dice acá. No, femenino, sexo femenino. Mujer de 28 años, 1,60 metros, pesa 64. Ya le está también su peso. Y los resultados son los siguientes. Escuchen por favor. En la curva flujo-volumen, ¿ah? O sea, en una espirometría. El tifenó. El tifenó está en... 115%. ¿Eso es constructivo o restrictivo? Constructivo. Restrictivo. Eso es normal. Normal. El tifenó 115% del predicho para su talla y su sexo. Eso es normal. ¿No es cierto? Más de 70% es normal. Eso es lo primero que tiene que ver con el algoritmo. Segundo, el BF1 está en 86% del predicho. Eso es normal. Tercero, la capacidad vital forzada está en 78%. Eso es... No, está en el límite. No, está en el límite. Hemos dicho de 80 para arriba, ¿no es cierto? Está en el límite. Pero este otro está un poco bajo. Y el FEF 2575 está en 71%. ¿Eso es? Normal. De 70 para arriba. ¿De quién? Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Está tranquilo. Está vivo. Vive, doctor. Aún. Hemos dicho que la capacidad vital normal es de 80%. Y este paciente tiene 78%. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Díganme. Restrictivo. Restrictivo. Ese es el diagnóstico. Patrón. Acá no estamos diagnosticando enfermedad. Estamos diagnosticando patrones nada más. Doctor, ¿cuándo es leve, moderado y severo? Sería un patrón restrictivo leve. Porque está cerca de 80, ¿no es cierto? Hay valores. Pero si está cerca de 80, obviamente es leve. Si todos los dos parámetros disruptivos están normales, es restrictivo leve. ¿No es cierto? Segunda espirometría. Paciente mujer, 28 años, metro 60, pesa 64 kilos. No, no es lo mismo. El tifenol, 50%. ¿Qué cosa es? Bajo. Bajo. Constructivo. Constructivo. Conmigo. El BF1, 82%. ¿Eso es? Normal. 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 Miren, un tifenol bajo con un BF1 normal. Ojo. Y tiene una capacidad vital de 172%. Normal. ¿Restrictivo no es, ah? ¿Siente cuánto? 172%. 172%. ¿Restrictivo no es? Constructivo leve. Sí. El tifenol está en 50. El BF1 es de 82 y la capacidad vital 172. Constructivo leve. ¿Cuál sería el diagnóstico? Constructivo leve. Patrón obstructivo leve. Patrón obstructivo porque tiene un tifenol bajo. Pero un BF1 normal. Por lo tanto, es una obstrucción. Los valores de BF1, ¿cuántos son? De 70. Los valores son 3. 60, 70, 80. No, de BF1. 80. Acuérdate de todo. 60, 60, 80. 60 es quién? 60 es el FEF. 25, 75. Que vea obstrucción de vías aéreas pequeñas. 70, ¿quién es? El tifenol. Y 80, el BF1 y el capacidad vital. Entonces, si el paciente tiene un tifenol bajo, un BF1 normal y una capacidad alta, eso es una obstrucción leve, porque no ha bajado el BF1. Ese es el diagnóstico. Patrón obstructivo leve. Tal como dice acá. Muy bien. Hasta ahí preguntas, dudas que tengan. ¿Más ejemplos no haya? Hay otro, a ver. Ya, escuchen. Así va a venir el examen. Le van a dar esto y van a tener que interpretar y tienen 30 segundos, nada más. ¿Qué pasa con la gráfica? ¿Cómo me explicas el curso? El laborismo es el que les estoy diciendo, no es tan difícil. Ya, escuchen. Paciente varón, varón, de metro ochenta y cinco, pesa ciento quince. ¿Cuánto mide usted? No, no. Paciente varón, mide metro ochenta y cinco y pesa ciento quince, cincuenta y cuatro años. ¿Cómo está su TIFENO? Noventa y uno por ciento. Normal. ¿El BF1? Normal. TIFENO, ciento doce por ciento. Normal. ¿El BF1? Ciento once por ciento. Normal. ¿Capacidad vital? Ciento dos por ciento. Normal. ¿F25, treinta y cinco? ¿Ciento veinticinco por ciento? Normal. ¿Es una espirometría? Deportista. Deportista. ¿Y en los dositos? Está aprendiendo. ¿Qué pasa? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? El examen para él. El examen va a ser día en lunes, van a haber doce o catorce estaciones. ¿Cuál es el bifín que le agrada? ¿No va a foto? No va a foto mejor. Así es. Vete. ¿Cuál es el bifín que le pone la risa? ¿Cuál es el bifín? Gracias.